Brutal robo a una carnicería en La Plata. Delincuentes amenazaron a punta de pistola al dueño y clientes. Se llevaron dinero y otras pertenencias. Vecinos piden más seguridad. Bueno, viste cuando hablamos de hechos delictivos de ola de inseguridad. En la capital de la provincia de Buenos Aires da la sensación que es parte de lo que se vive habitualmente. Esta carnicería, en donde si vos sos el comerciante, el carnicero, y te llevan ya dos o tres kilos de distintos cortes, te arruinan con lo que vale la carne hoy en la Argentina. Estos son algunos de los videos de cómo los delincuentes actuaron. Ahí tenés, mirá, es lo que es el frente de la carnicería, armados, amenazando a clientes y a comerciantes. Ya no podés tener... Acá tienen que cerrar los comercios para evitar ser víctimas de los robos. No, no hay horario. ¿No hay horario? A las cinco y media de la tarde tenés que cerrar, no hay manera, negro. Es imposible. No podés trabajar. Marce Muchi está trabajando en vivo y en directo desde el lugar. Marce, buen día. Exactamente. ¿Cómo les va? Bueno, alguna respuesta para lo que están diciendo. Porque ustedes hablaban a qué hora cerrar los comercios. Acá hay algunos comercios, no este, que me contaba más temprano, cerramos a las seis de la tarde. Seis de la tarde bajo la cortina y me voy, porque tengo miedo de que me robe. ¿Viste? Y sí, no te queda otra. Marí está conmigo. Marí es... Te roban a cualquier momento, en cualquier horario. Marí, justamente... Domingo te roban a las tres de la tarde, tres y media, día de semana. Totalmente. Dos datos para agregar antes de hablar con Marí, que trabaja aquí en la carnicería. Ahora, los delincuentes de los videos que están viendo ustedes, que robaron este negocio, el delincuente en realidad, estaba vestido con ropa de policía. Ah. Punto uno. Mirá qué detalle. Punto dos. Enfrente a nosotros hay una cárcel, ¿sí? O sea que está lleno, no de policía, pero sí de, digamos, hombres y mujeres del servicio penitenciario, que por otra parte portan armas. Enfrente está la cárcel de mujeres de Los Hornos, donde estamos nosotros aquí en La Plata. Con todo esto, entró un hombre vestido de policía y se llevó más de 100.000 pesos, celulares y otras pertenencias. Marí está con nosotros, pero además, Marí, de contarnos lo que nos vas a contar y agradecerte tu testimonio, esta no es la primera vez que pasa, porque aquí muy cerca hubo un robo similar con siete personas vestidas de policía. ¿Es así? Qué locura. Sí, es así. Sí, fue lo que nos contó un cliente que trabaja en la casa de comida y que dice que le había pasado ya anteriormente lo mismo, pero con siete delincuentes que iban vestidos de policía. Ahora, ¿cómo es mantener un comercio abierto acá en La Plata? Se supone que es un lugar tan importante como la capital de la provincia de Buenos Aires, con el riesgo de que te roben, como lamentablemente ustedes no la pasaron para nada bien, porque a vos te apuntaron, ¿no? Sí, en ese momento, bueno, no pudimos hacer nada, tuvimos que quedarnos ahí en el molde y hacer lo que nos decían, pero estamos expuestos a todo. Salimos de la casa y no sabemos si vamos a volver. El barrio es inseguro, la zona es insegura. Sí, esa noche cuando salí a buscar ayuda, porque me habían llevado a mi teléfono, estaba un vecino de acá también, me dijo que hay un kiosco acá a la vuelta también, que le roban todos los días. ¿Todos los días, Mari? Pará, ¿todos los días le roban el kiosco? Así me dijo, sí, sí, me dijo así un cliente también. Pero tenés que cerrar y no volver a abrir nunca más. Imaginate ser víctima de robo todos los días. Llega un momento que decís, laburo para el ladrón. Laburado para el delincuente, lamentablemente, sí, sí, sí. Y es como le decimos, nosotros somos laburantes, estamos todos los días acá, y laburamos de lunes a lunes, y vienen y te llevan tus cosas. Te arruinan. Lo peor no es las cosas que te llevan, sino que te puedan lastimar, te puedan hacer algo. Y trae nosotros, tenemos una familia. ¿Cuántas veces le robaron? ¿Tenés recuerdo de cuántas veces le tocó vivir por hechos tan violentos? Y yo acá estoy hace poco, así que es la primera vez que me pasa acá. Estoy hace, ponele un mes, no llego. Ah, qué buena inauguración, por Dios. Qué linda bienvenida te dieron, 30 días de laburo, ya un robo. No, la carnicería está hace rato igual. No, sí, sí, claro, la que trabajás hace poco sos vos. Yo hace un mes que estoy trabajando, sí, 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 sí. Che, Mari, y te da, perdóname, ¿no? Porque uno tiene que pasar por una situación, ser víctima de un robo, estar en el lugar cuando actúan los delincuentes, la violencia, la amenaza permanente, y después te preguntás, ¿viste qué hago? Sigo yendo a laburar, cambio de laburo, el dueño de la carnicería dice, bajo la persiana, no laburo más. Porque cuando uno pasa por una situación tan extrema como la que vivieron ustedes, te replanteás un montón de cosas, ¿viste? Sí. Sí, sí. Y bueno, el tema de nosotros es el horario. Nosotros cerramos a las 9 y media, 10 de la noche acá. Claro. Éramos los únicos que nos quedábamos en la cuadra. ¿Y a partir de este robo? Y bueno, yo estuve hablando con mi patrona y le dije, yo prefiero laburarte todo el día hasta las 7 y media, 8 de la noche, pero no seguir, ¿viste? Hasta las 9, 10 de la noche que estamos. Claro. ¿Y qué te dijo la patrona? No, no se puede. Me dijo que sí, estaba bien. Por suerte nos aceptó y vamos a estar hasta las 8 y media más o menos. Es decir, terminan cerrando más temprano. Pero con el mismo miedo, llega la tarde y nosotros seguimos. 8 y media igualmente. Tenemos que cambiar el horario. Es de noche y este robo no sé en qué horario se llevó adelante, pero ¿vos creés que puede llegar a ser una...? Y este fue a las 19 y 20 más o menos. Por eso digo, bajen la persiana a las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde. No, va a ser una solución. Hay que cerrar a las 5 de la tarde, chicos, porque no sería la solución, porque el delincuente cuando se da cuenta que la carnicería cierra a las 5, 6, te viene a las 4 y media de la tarde a robar, ¿viste? Es laburar para los delincuentes, para los chorros. Sí. Es laburar para ellos. Sí, pero bueno, tomaremos otra medida, trabajaremos bajo llave ya ese horario, no sé, abriremos a un cliente que conocemos y... Y viste, pero... ¿Qué va a ser? Tenemos que seguir laburando. Otra no nos queda. En el momento del hecho, en el momento del robo, ¿cuántas personas había en el interior del comercio? Y estaba la cajera y el carnicero y yo, 3. Es increíble, ¿no? Lamentablemente lo que está ocurriendo. Volvemos con vos en otro momento. Sí, porque entró de golpe, ¿ves? No, 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 aparte no hay manera de controlarlo. Te lo sorprendió de puta. Porque vos no podés abrirle a una persona sí, a la otra no, no saber quién es cliente y quién no es cliente. Y tampoco que cierres más temprano la solución de nada. Y acá alguien que venía vestido de policía. No, 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 Marce. Se la rebuscan los delincuentes. O sea, que vos venís a una persona vestido de policía. Se la rebuscan los delincuentes para tratar de ingresar y robarte de cualquier manera. Volvemos dentro de un ratito nada más, Marce, seguramente para poder... Perdón. Seguramente para poder conectarnos nuevamente con ustedes. Pensé que había pasado algo.